Desde el tiempo atrás, y lo aclaro, es el PRI quien ha buscado la equidad de género. Vamos a impulsar la equidad de género no solamente en las formas de candidatos alimentados locales, sino vamos a impulsar la equidad de género en la integración de las planillas a municipios. Esta es una iniciativa que el PRI ha venido abanderando e impulsando y que está en manos del Congreso de terminar de llegar a ese escenario. Y la reelección de cuatro periodos para los diputados con el objeto de aprovechar su experiencia, su conocimiento y que esto sea en beneficio de la sociedad.